La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas a la cual nos sentimos muy orgullosos y es un honor para nosotros estar aquí en el Estado de Nayarit. Tenemos que cuidar mucho lo que es la sustentabilidad. México exporta 1.300.000 de cerros a Estados Unidos y 300.000. Hoy Nayarit está siendo un Estado modelo en ganadería y todos se lo debemos a que los ganaderos y ganaderas nunca han perdido la fe y nunca han perdido el camino para ser de la ganadería Nayarit la mejor ganadería del país. Gracias por ver el video. ¡Gracias!